Pero la gente lo que no sabe es que la acción es una estafa Entonces la gente invierte, es un puro millonario, no está en plata Entonces, ¿sabe qué es esto? ¿Usted no sabe lo que están metiendo? Yo solo voy a hacer un tiempo en eso, unos 6 meses A mí no me interesó, a mí no me interesó la plata Hola, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Espero que sea muy bien Oigan, no es que tenga los ojos robos por otras cosas Y lo que también, en serio, la rinitis no me deja, no me deja Amigos, esta vez traigo una broma muy brutal Que hace mucho tiempo he estado pensando hacerla Pero necesitábamos tiempo Necesitaba un poco de tiempo para poder que surgiera, que pasara Y en este momento mi papá es la víctima El caso es que a mi mamá yo ya le dije que tal que lo iba a hacer Porque yo no necesito un cómplice, sí o sí necesito un cómplice Así que mi mamá en este momento viene con mi papá Ellos tenían mi cachorrita allá en la casa de ellos Va y visitan de los abuelos Pero entonces yo le dije, padre me puedes traer porfa la perrita Aprovisión de que ellos vienen por acá cerca Donde yo digo, entonces me dijeron, ah listo, dale pa Yo te dame un cafecito que yo voy para allá Yo siempre le tengo un cafecito a mi papá porque mi papá ama el café Igual que yo, entonces ya le estoy haciendo un cafecito Siempre hablamos, blablabla y ellos se van Así que esta vez amigos les voy a decirle a mi papá ¿Qué dice del tema del lavado de dinero? Les voy a decir que yo estoy lavando dinero Que de hecho por eso me vine a vivir a otro lugar un poco mejor De donde estaba toda esa vuelta que estoy generando dinero Como no debe ser, así que vamos a esperar a ver cuál es la reacción de mi papá Tengo miedo Pero yo conozco a mi papá, es que a mi papá todos se lo toman recocha O sea, literal, todos se lo toman recocha Pero mi papá es muy sabio a la hora de dar consejos Él tiene un mundo donde ya ha pasado y ha experimentado muchas cosas En serio Mi papá viene de lo más bajo que ustedes pueden imaginarse Y gracias a Dios mi papá ha mejorado mucho Mi papá es un gran hombre Un gran, gran, gran hombre Entonces yo sé que tiene que tirar un consejo O regañarme, bueno, en fin, no sé Pero amigos, en serio estoy muy ansioso por la reacción de mi papá Así que voy a guardar la cámara Pues voy a colocarla por acá Y a esperar a ver qué pasa Cinco minutos después ¿Quieres aguapanelita? Sí, mon, aguapanelita Mi padre cabecita, aromática, Panamón No, no hay aromáticas No hay aromátiquitas No tengo aromátiquitas Tengo que comprarle paño Esa es que vamos a tomar todo a cuento Bueno, entonces ya... Pero tienes que ir por acá, ¿o qué? ¿Dónde tienes que ir pa? No, yo ahora llegué a... Ah, papá y ahorita No me tomó el mío Mándeme pelas, mándeme pelas fotos pues de lo que está haciendo Pachito Para mirar a ver cómo le está quedando Eso es bien pues Ahorita le mando fotos pues del aparatico a ver qué hiciste Gracias Acá que van me dices que le venda la PCP, pa No, te dices que la blanca Sí ¿Y entonces cuánto la pudo? Por 250 Uy, esa cabeza simple Sí, muy simple Yo la puedo tomar panela Está muy rico, es que como yo le echo solo un pedacito No, para... Uy, eso está muy simple para mí Sí, para eso ya está pagado, más de un cuartico Sí Más de un cuarto, sí para el pan que le quede bien A mí no me gusta menar tu café Ah, bueno, es que lo que yo le dije en mi mamá Te le quería comentar Díganme a ver En este momento me daño el negocio De comer mercadeo en internet Sí Entonces todo ese tema de inversión Pero hay un dilema con eso O sea, hay un pequeño problemito con el abuelo Sí Y es que eso, eso es como que es un lado de dinero Pero no se dan cuenta que yo soy bien y nada O sea, eso es lavar plata Y eso usted no tiene que hacer nada O sea, yo trabajo por ahí, ¿qué? Póngale dos veces a mi mamá Y una horita Y me gano plata, mamá, o sea, plata Como si pago Que ganando plata es que O sea, por ejemplo Yo llego Y yo lo que hago es que Yo vendo acciones, por ejemplo Pero la gente lo que no sabe es que la acciones es una estafa Entonces la gente invierte Un puro millonario Mota plata Y toda esa Usted no sabe lo que se está metiendo Uno puede decir que no se dan cuenta Y que sí que es lo otro Pero usted sabe que la plata es más la vida Si no es la vuelta, es más ateo No, mi hermano No, por esas cosas Porque usted está trabajando bien Está trabajando bien Y de pronto sale con un cuento de eso Es tan raro, hermano No, pues sí, pero igual es trabajo No, papá Eso no es ningún trabajo Eso no es ningún trabajo Trabaja usted lo que hace O sea, ganase la plata Con sus videos Haciendo bromas Haciendo lo que usted hace Pero esas cosas a mí no me gustan, hermano Como así que me tienden con gente rara ¿Usted sabe por qué hay tantos muertos hoy en día? Por eso Se meten a hacer cosas que no tienen que hacer A mí me sobran propuestas Que haga eso y que haga lo otro ¿Y qué prefiere uno? Ganar la plata bien a vida O yo le enseño a usted que ruego la plata O que haga algo malo No, no Ah, bueno Si he tenido mis errores Es porque de pronto lo sube más allá Cuando yo era joven Pero yo a usted le enseño Cómo tiene que ganar la plata No jodiendo con unas bobadas Como así Pues sí, pero vea La vuelta es que Usted trabaja buen dos días, hermano Y si hermano les está ganando Más o menos 30 millones de pesos No, pero Pero 30 millones de pesos Y a usted que le sirve 30 millones de pesos mal a él Con plata que se no sabe Que ha pasado con esa plata Míreme hermano, vea Míreme Míreme a su padre Míreme todos los años que lleva trabajando Tanto ¿Qué piensa que yo le he enseñado a usted? Por ser que adelante Por darle un ejemplo Por no ganar la plata Así me va a amar la vida O que venga yo me la gano ligero Porque necesito comprar algo Y vieron Así le toqué una tumba en la vida Pero A vivir la vida bien, mi vida ¿Cuál le he comprado yo a moto a usted? Ah, bueno, entonces Me tocó que ir a España Me tocó que venir a trabajar acá ¿Cómo me ha tocado a mí? Turísimo Duro Y no para Para darle a usted mal ejemplo Que vaya a hacer esto Y gracias a Dios Yo fui lo que fui Cuando estaba joven Porque no tuve quien Mi papá me guiaba Mi mamá me guiaba Y me corregían Pero yo la verdad O sea, yo era loco En cambio se no ha sido así Otra cosa es que usted se haya criado En un mundo Donde usted diga No, mi papá Si ha ganado la plata Más la vida Que hijo de pucha O ha hecho lo que sea Pero yo no le he enseñado Las cosas hermano A mí esos cuenticos A mí no le van a decir eso hermano No A mí con las cosas raras No, usted ya me quita Las cosas No, pero es que Igual es mucha plata Vea, hagamos ahí Pues yo le propongo Yo solo voy a hacer un tiempo En eso O en unos seis meses Pero yo les puedo A mí no me interesaba A mí no me interesaba plata A mí no me interesaba plata Lo que me he ganado Me lo he ganado bien habido Y lo que tenemos No lo hemos tenido bien habido No, quitándole la plata Ni haciendo cosas Que no son hermano Vea La gente hoy en día Tiene Por cosas raras Cosas individuas Hoy en día La plata sobra La plata Así como viene Se va Y muchos consiguen La plática La consiguen Muchos contienen un carro Y no saben Cuánto su hora Han metido Para ganarse En el carro Señor Cuánto no han tenido Que trasluchar Cuánto no han tenido Que esforzarse Por tener el carrito Por tener su casita Sí, señor Y han tenido Que doblarse Trabajar doble Para que usted me salga Con unos cuentos raros Que 30 millones Papi La plata no es nada Usted sabe que nosotros Le hemos creado En la educación Ante Dios Ante la iglesia Ante los ojos de Cristo Nosotros no le hemos enseñado Que a ganarse la plata Así sea 50, 100 millones Porque uno Tiene la plata La avaricia Y la maldad Es una que llevan A todas esas cosas Sí, señor Usted no tiene que Mantener mujeres Usted no tiene que Mantener No tiene obligación Sino con usted Y su esposa Usted no tiene obligación Con nadie más O que él no dijera No, es que Es que necesita la plata Porque necesita El papá o la mamá Porque por mucho Que la necesitaran La vida No es así No, a mí no me gustan A la esposa El mateo hermano ¿Cómo así? Pues que la verdad Es que Que ahí están los muchachos Pues tú a la banda No, pero No, pues Que salgan ese paz Y le toca a decir eso Salgan ese Por lo malo Pero no tiene por qué Se integrían nada No me gusta Usted tiene que ser Siempre correcto En lo que haga ¿Cuántas veces el hermano Que llegó con el carro En la casa Hace día Que mi hijo Vale, fío ese carro Yo que me voy a poner a fiar Cosas que yo no tengo Y a usted pagada Después a usted Uno se embala con plata No, venga yo con la plata Y después que Después le toca Es que seguir Porque así es la vida ¿Y usted cree? Que usted cree que Que usted esté haciendo Cosas malas No nos va a afectar a su papá Y a mí Viéndolo a usted Algo que no debe de hacer No, hijo No es justo Pero igual Con eso los puedo llevar No, madre No me interesa eso No me interesa eso A nosotros más importa A mí me toca Miren lo que andaba yo En la moto Cuántas humillaciones Cuántas cosas Que es Qué achatarra Qué punta de soldador ¿Y cómo hemos conseguido Las cosas Con el esfuerzo Y trabajando Muy duro Cuando pagaba yo esa casa Cuando yo usted mismo Y ya no me tocaba Que hasta el guayo Me mandaban de España Y no lo vendía Yo que me iban a poner eso Pagando las cosas De esa casa Para que usted Sancando nada Babosada, Mateo No, mamá A mí no me gustan Las cosas, hermano No, para nada, hermano Más dicho Vámonos Está mal bien Vámonos Cuando usted Pónganos la cabeza En sí Y tenga conocimiento Si usted va a seguir así Con nosotros No cuente Para nada Para nada Para nada Si usted va a seguir A pesar de placa A pesar de lo que sea Pero con nosotros No más Conmigo no más Entonces, espera Yo les comento también Otra cosa Pero aparte de eso ¿Qué? Es una broma ¡Ah! ¿Qué? Es una broma De ver ¿Qué? No, no, no Todo una broma Mi papá está sudando Mi papá está sudando Si no las cosas La plata la consigue bien ganadita Ay, no Ay, padre Lo hizo sudar No, papá Usted como le ocurre yo Vea las manos de mi papá Como están de trabajas Para que yo me ponga En esas pendejadas Padre ¿Ah? ¿Usted cree que yo me voy a poner en eso? ¿Ah? Vea Lo hice fue sudar Eso fue sudar Me hizo pasar un mal rato No, papá Después para que salgan los videos Vea ¿Ah? ¿Ah? Ah No El chiste está tan mal Ah Uy No 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 Eso sí es verdad No, papá Pero es una broma Tranquilo que yo estoy en buenos pasos, papá Yo ni siquiera hablo de nadie por acá Porque yo quiero crecer bien De buena manera Así es, papá Vea ¿Cómo? Vea Ahí Así es ¿Ya qué? Siguiendo todos los buenos Nunca los malos Ay, papá quedó pero pasmado No Eso fue Eso fue palpitar el corazón ahí Pero ¿sabes lo peor, papá? Que mi mamá ya sabía Yo le dije sígame la corriente Siga la corriente ahí, papá Para que enoje Mentira, mentira 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 No, papá Bienvenido a la broma Saluda a la gente Pico, la buena